Baby, vamos a buscar una excusa para vernos Solo tienes que indicar la hora que el lugar yo lo tengo Seamos dos cerca de mí, llevo en diez Ya no se desparte un GPL Me sale memoria la ruta de su cuerpo Baby, get out Fue con la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería preyackear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Fue con la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería preyackear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Y yo tenemos algo pending Baby, no me dejen el waiting Vamos a echarlo de polvo friendly Baneo el asiento hasta el friendly Lejos del planning, del training Let's give me frantic I'm a fake, su cuerpo es auténtico Y yo casi toca el auténtico Y si nos juntamos, somos cafeína con mate Le distablo, me llevo a quemarte Tengo haciendo yo la pilates Traje pa' pumas, sí, sí quiero que te rebates Nos fuimos al gale, no pidas que pare Tú no la pudo se mata Alcohol y molina y ganea Ella no frena cuando me termina Mi silena, como se menea Condena, brinca morena Quiere que las hechas entrona Estoy pa' ti y pidiéndome Lo que te tiran no está de nada No está de nada Mi hello Fue con la historia que subiste a tus clothes Que estaba sola y que quería preyackear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Baby, hello Fue con la historia que subiste a tus clothes Que estaba sola y que quería preyackear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Por cierto, anoche contigo soñaba, yeah Usted gritaba duro mientras yo le daba, yeah Imagina un Megala en la sala pipicada El tema es que tu modelo es sin nada No te lo que te truco, no lo tiene Google Maps So que le, no me encarabina Aquí no hay pops, let's talk, what pop Hai să nalgame de drop Mujer mochindad, dupo de nap Papati, no me tapina Baby, se rock, it's a rock Mujer mochindad, dupo de nap 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 La, 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 la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!